Bienvenido a Córdoba antes que nada, ¿con qué expectativas llegas acá al Club Delta Córdoba? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la bienvenida. Para mí me llena de mucha ilusión, mucha emoción. Creo que es una gran oportunidad para mí. Y bueno, la tomo con toda la seriedad del caso a venir a aportar mi juego y a sumar. ¿Por qué te dicen YorkaF? O mejor dicho, ¿por qué te llamás YorkaF? YorkaF por Yuri YorkaF, campeón en el 98, yo nací en el 99 y mi mamá es desapasionada por el fútbol y le gustó el nombre y me lo puso. Fanático del 10 de Francia. Sí, bueno, era el 11. Los hinchas de taller, los jugadores de taller ya te conocen. Contanos un poquito tus características como jugador. Bueno, en el instituto me vieron mi juego, soy un 9 moderno. Me gusta tener mucha movilidad en todo el frente de ataque, me gusta descender y sobre todo estar en el área. ¿Qué 9 te gustan, por ejemplo, de este fútbol contemporáneo que decís? Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Yo creo que ellos dos son la forma parecida de mi juego. Y Maravilla Martínez también. Sí, bueno, lo voy a tener de compañero, así que está súper lindo eso. Estuviste en Qatar, ¿puedes contarnos sobre tu experiencia? Sí, fue una experiencia maravillosa. Creo que con Ecuador lo vivimos muy intenso, lastimosamente no pudimos clasificar a octavos de final, pero creo que se hizo un gran mundial. Y bueno, ahora con la selección tratar de pensar en sumar en las eliminatorias y después pensar en lo que viene. ¿Qué pudiste hablar ya con el técnico? Bueno, recién hoy me he entrado en los entrenamientos, no he hablado mucho, pero con toda la ilusión y motivado para lo que viene. ¿Te cuesta adaptarte al fútbol argentino? ¿Cómo lo venís llevando ese proceso? No, ya creo que estoy adaptado. Tengo un año y medio acá en el fútbol argentino, me ha gustado muchísimo el roce. Es un fútbol muy intenso, por algo es uno de los mejores de Sudamérica y yo creo que hay que simplemente sumar minutos y continuidad. ¿Cómo te fue en Uwels? Bien, considero que fue una etapa muy importante para mi carrera, de mucho crecimiento. A lo mejor no tuve la continuidad que necesitaba, pero es una etapa que voy a tener en mi vida por mucho tiempo. ¿Vos van a ir a buscar acá en el instituto la continuidad, que te pueda dar esa regularidad para levantar más tu nivel? Sí, sobre todo la continuidad. Yo creo que Diego vio eso, vio mi talento y creo que vengo acá por eso. Aparte la necesidad del equipo de sumar, de ganar partidos, ¿no? Para engrosar el promedio. Sí, también. Creo que aportar con el equipo es fundamental y ahora estoy metido acá. Ese nuevo moderno que decís que sos, de área, de espaldas, por allí arrancando de atrás, como decía recién, ¿qué características tenés? Marco muchas diagonales, deseando mucho asociarme con mis compañeros. Yo creo que esos son los dos pilares fundamentales de mi juego. ¿Cómo ha visto el club? ¿Cómo te han recibido los muchachos en este primer día? ¿Primeras horas? Sí, de maravilla. La verdad que fue espectacular conocer el club, el estadio que estuve el día de ayer y la verdad que me gustó mucho el trato de la gente aquí en Córdoba. ¿Qué es lo que más te guste de Argentina? Porque recién hablás de un fútbol muy intenso. Sí, sobre todo eso. Después tienes jugadores de mucha calidad. Es un torneo muy parejo en el cual cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y eso es motivante para el jugador, saber que tienes un partido al final de semana y que tienes que dejar la vida para ganarlo.